¡Ey! Bueno pues ahora ya estamos listísimos para entrevistar al rey de la bachata, el mismísimo Romeo Santos. ¿Cómo estás Romeo? Todo bien, súper emocionado. Bien, bien, pues tenemos también el público el día de hoy. ¿Cómo está el ánimo en el público? Oye, te fue padrísimo el día de ayer en la firma de autógrafo. Sí, no, súper. También estuvimos por Guadalajara y de verdad que el público mexicano es increíble. Es de verdad que entre los mejores están en esa lista. Son súper. La firma de autógrafo, ¿de varias horas? ¿Cómo quedó tu mano? Fíjate que la mano no me afectó. O sea, a veces como que la espalda me dolía un poquito bajarme así, pero nada. O sea, uno pierde como el cansancio cuando está junto a tantas personas alegres. Oye, ¿qué es lo más curioso que te dice luego la gente en una firma de autógrafo? O sea, hubo chicas que me decían, hazme un hijo, cosas así. Un sinnúmero de cosas. Te hubiera estado divertido en la firma de autógrafos 2. O de la mesa y todo. Pero bueno, oye, ¿qué es lo que te gusta de México cuando vienes a México? Me encanta la comida. Unos taquitos al pastores. Muy bien. Camarones a la diabla. Y yo creo que la gentileza de los fans. O sea, siempre me ofrecen mucho cariño en todos los países, todos los lugares que voy. Pero México de verdad que son como muy calurosos. Te dan mucho amor, mucho cariño y eso de verdad que es la única. Oye, aparte tú tienes un buen sentido del humor como los mexicanos también. Sí, sí, soy un payaso. Yo, yo, no los mexicanos. Yo estoy hablando por mí. Oye, ¿cuál es por ejemplo la expresión de los mexicanos que te llama la atención, que te hace como curioso? Me causa mucha risa porque cuando estoy en la firma de autógrafos muchos chicos me dicen, Romeo, eres un chingón, tu música está chingona. Y yo, ¿qué es eso? O sea, como, ¿eso es bueno? Pero para los dominicanos la palabra chingón, chingona no es buena. Cuando me decían eso al principio yo decía como, ¿qué? ¿Y madre? Sí, pero entonces me enteré que es algo bueno. Entonces sí, estamos aquí bien chingones. Oye, ¿qué expresión dominicana utilizas tú más? A ver, para agradecer un poco de expresiones. ¿Sabes qué? Aquí, bueno, no sé si se puede decir eso en televisión, pero la palabra K es bien popular, ¿verdad? K, ¿sabes lo que voy a decir? Bueno, no sé si es mal la palabra. Carbón, lo puedes decir. Carbón, o sea, pero me dicen que se puede utilizar bueno o malo. Pero cuando te dicen, hey, K, te encanta, es algo bueno. Claro. Pues para los dominicanos siempre la palabra loco es como, hey, loco, ¿cómo tú estás? ¿Cómo estás loco? Sí, como eso es algo como... Está loco. Oye, pero siempre has tenido un buen sentido del humor y también cuando empezaste, ¿no? Estabas buscando las oportunidades. ¿Cómo te sientes ahora de presentarte ahora ya como solista dentro de la aventura? Es de verdad que una etapa en mi vida donde he visto el crecimiento de una manera que jamás me visualicé tan rápida. O sea, la verdad como que poder evolucionar como artista, como intérprete, como compositores, es una bendición de Dios. Tengo fanáticos tan leales, tan fieles que han crecido conmigo. Y es algo bonito, o sea, el poder decir que cada vez que lanzo una producción ha sobrepasado la anterior. Eso es algo que me llena de mucho honor, de mucha felicidad. Oye, si la fórmula fuera un platillo, ¿cuáles serían los ingredientes perfectos? Bueno, yo diría que sería un aperitivo donde tiene un poquito de todo. Tiene comida mexicana, comida dominicana, comida boricua, comida colombiana, un poquito de todo. ¿Chica? Sí. Que la bandeja la traiga una chica mexicana. Me parece muy bien eso. Oye, y después de tantos viajes y tantas cosas que has hecho, seguro que te suceden a veces cosas chuscas, ¿no? Por ahí, tú platicar algo curioso. ¿Chuscas? No soy mexicano. Bueno, chuscas, o algo curioso que te haya sucedido, de repente, en alguna presentación, durante el viaje. A mí me pasó algo muy interesante. Yo soy muy difícil de perder concentración cuando estoy en un escenario. O sea, yo estoy enfocado y es muy difícil. Me pueden llamar la atención, o sea, si me tiran un beso, si me hacen, pero de yo olvidarme la letra por algo es muy difícil. Y hubo una chica encurazada que me enseñó los senos y totalmente perdí la concentración. O sea, como... Y creo que los senos, con mucho respeto, eran muy bonitos. Ok. Sí, como que... Pero muchas chicas pierden la concentración contigo. Sí, ¿sí o no? Ahí cuando están con sus chicos, ¿no? Me acuerdo que una vez usabas las caritas, ¿no? Ah, sí, sí. Era el show de aventura. Sí, sí. Oye, y bueno, platicar también un poquito de esa cuestión. Tú ya llegaste, ya tienes tu discurso lista, ya se te gira, te concierto. ¿En qué sueñas tú actualmente? Yo creo que seguir alimentando a mi fanática con buena música. En este momento estoy presentando mi más reciente bebito, como le digo. Y también en un futuro, no sé, me encantaría producir a otros artistas y estar más tras bastidores. O sea, no tanto en una portada y nada de eso. Y el cine, no sé, el cine es a lo que me encantaría también experimentar. Tengo un proyecto pendiente con Buzme y Jera. Lo que pasa es que se lleva tanta dedicación que en este momento no me puedo dividir. A veces una persona puede ver una película de dos horas y lleva meses y hasta años de producción. Y no puedo dejar de alimentar a las romeístas con mi música para hacer... No creo que sería prudente en este momento, pero en un futuro definitivamente me encantaría quizás ponerle pausa a la música y dedicarme a un poquito de la actuación. Oye, ¿qué es lo que sientes tú que tienes como atractivo? ¿Cuál es tu fuerte atractivo físico para las chicas? ¿Qué parte del cuerpo? Yo no sé, o sea, como que no estoy pendiente nunca como esto es lo que me gusta de mí. O sea, nunca estoy pendiente a eso. Yo creo que... ¿Qué piensan ustedes? Que digan ellas, o sea, yo no sé. ¿Qué piensan ustedes, Chico? Los labios. Gracias, gracias. Oye, y en el grupo de amigos siempre hay uno que es el que organiza, otro es el que llega tarde, el que son sacados. Además, ¿tú cómo en el grupo de amigos quién es? Una combinación de todo. A veces llego tarde. Si es trabajo, no. O sea, me gusta hacer cosas con disciplina y ética. Pero en mi vida personal sí, sí llego tarde. Soy el payaso, el que siempre tiene que ir a una broma para crear el ambiente. O sea, eso sí. Oye, ¿qué haces cuando tienes que ir polines? ¿Qué haces, alguna actividad? Me encanta el boliche. ¿Ok? Sí, me encanta ver muchas películas. Me encanta ver todo tipo de películas. Comedia, drama y series. Oye, si no hubiera sido lo que estás haciendo hoy en día, ¿a qué te hubieras dedicado? ¿Como para dónde hubiera ido tu camino, más o menos? Es que yo no me visualizo haciendo ninguna otra cosa, pero quizás, si tuviera que elegir, quizás abogado, porque no me gusta perder. Dice mi madre. El abogado, ¿cómo lo ven de abogado, chico? Sí, ¿no? Oye, Romeo, pues te damos la bienvenida a México. Gracias. Con nosotros, ya digo, ya has venido varias veces, pero ya ahora como solista, con este disco, con la firma increíble que tuvimos el día de ayer. Te deseamos mucha suerte. Y gracias por esta entrevista. Gracias, hermano. Gracias. Un aplauso para... El Rey de la Bacheta, los míos tantos. Gracias.